Hola hola a todos, lo prometido es deuda y como les pregunté en instagram si querían ver este haul de Shein, aquí les va Primero compré estos como contenedores de plástico, puedes guardar lo que quieras pero son supuestamente para la cocina y me encantan estas tapaderas herméticas, no se les sale nada, están bien resistentes me sorprendieron mucho así que compré más tenían varios tamaños desde creo que S hasta XL, entonces yo agarré los más grandecitos y me gustaron bastante me agarré 6, aquí están los medianos, grandes y XL y lo que me gustó es que se pueden poner uno arriba del otro también me agarré esta bolsita para viaje, súper práctica porque puedes poner varias cositas tiene 4 bolsitas con zipper y lo más padre es que tienen velcro, las puedes quitar fácilmente y ahora viene lo viral, vi estas por tiktok, en todos lados la verdad están virales estas esponjitas y pues las voy a checar, vienen 6 en el paquetito, 8, 8 también me compré estos tips que son de full cobertura y ya vienen prelimados, se ven muy bonitos me compré también los cuadrados, venía la cajita quebrada pero los tips están bien y no podía faltar el maquillaje, me agarré este que es el bronceador la presentación está bellísima y tiene una consistencia muy padre y una vez que se seca no se mueve, es como polvo y también me compré este plush que es uno de los más populares y sinceramente se me hizo muy rosita para mí pero está muy bonito voy a cagarlo una vez wow, si se ve muy bonito ay por más que quiera no puedo dejar la página sin ir con algo de vestir esto, que es esto, inservible pero me encantan las blusitas como básicas y esta me fascinó la tela muy linda también está súper fresca y así se ve puesta la verdad se me hace muy bonito el color también el cuello está padre me encantó todo ¿qué tal a ti? nos vemos a la próxima